...de esta serie que adelante lo tiene a Pablo Merallo, ahora sí, la arruinaron, ahí va Silvente por afuera, lo quiere hacer también la máquina de Bañera, se abre Silvente, acá está la cámara a bordo, espectacular, espectacular la alargada de Bañera por afuera, de tercero a primero, Luca Bañera está ganando esta serie, hoy guarda, guarda con Silvente y Fontana que iban al roce antes del turbón hacia la derecha, aquí están dobrando y ahí está Silvente también por afuera, iban al roce también con el Razo McQueen, ahí va Fontana, Fontana que no quiere perder esa munición, Silvente que ya lo busca por afuera, si lo mantiene le va a quedar la cuerda, en la salida del turbón lo cierto es que adelante gran largada de Bañera que comienza a dominar, pese a los 15 kilos del astro, movió muy bien para comenzar a dominar esta serie, mira esto va por lo que el asunto está antes de la partida, dobla un poco más abierto, ahora sí, largaron, ahí va Silvente por afuera, lo quiere hacer también la máquina de Bañera, se abre Silvente, acá está la cámara a bordo, espectacular, espectacular la alargada de Bañera por afuera, de tercero a primero, Luca Bañera está ganando esta serie, hoy guarda, guarda con Silvente, tiene 8 victorias, dobla hacia la izquierda, se le vinieron ahora sí, en la zona más lenta del puntero, Bañera no se puede escapar, viene Meralló, viene Silvente, ahí está, le quiere meter el auto, se cierra y casi va en el roce, Bañera y Meralló, y ahora la cámara a bordo con Silvente que viene a tercero, y se hace leer en multitud porque se le viene el rayo, se viene McQueen, ahí va Fontana, dobla también Romero y Chacopón, y se juntaron todos Sergio, se le va mucho de trombo, se van a poner a la par, hasta el frenaje de la chicana, ahí va Fontana, y por afuera va Silvente, a ver cómo termina esta historia, porque se puede meter también Romero, Romero que quiere, ahí le cerró la línea Fontana y ahora va a aprovechar Silvente, para tratar de llegar mejor a la chicana, y viene Silvente, y va Silvente, y no, Fontana delante de ellos, y ahora se creen. Se han encontrado todavía la posibilidad de superación, pero es el tiroto más veloz en la pista. Uy, Silvente viene complicado, se le fue el auto, ahora lo puede dominar, la cámara a bordo, se complicó Silvente, y perdona el cuarto, a 2.33 de la punta. Así estamos a la chicana con Silvente, se le va a poner un piano. Son las dos décimas en el comienzo de la zona mixta, ahora Vanera se defendió y le hizo una décima a Fontana, su escolta. Creo que ahora en el ingreso a la recta principal, la idea de Fontana es salir lo más pegado posible, tiene una chance en la primera de la chicana. Están saliendo de la contra recta, el último, Curbón, vienen para la vuelta cuatro, aquí está. A ver pirotecnia, porque Merallo quiere más. Se le viene en el Romero, sí señor, va Merallo en búsqueda de la recuperación, recordemos que había largado adelante, y por ahora viene cuarto en este parcial, saliendo. A ver si intenta hacerle la tijera, ahí está Fontana, quiere el primer lugar, por ahora se defiende, estamos en el último giro, en la última vuelta lo va a ir a buscar por afuera, a ver si puede Maximiliano Fontana, frena, ahora va por afuera, se la quiere jugar, se la quiere jugar Fontana, si lo aguanta le queda la cuerda, espectacular, en el último giro, ahí va Bañera, ahí va Fontana, no, no pudo, no pudo, no pudo, no pudo, pero viene el frenado, en la final, en la octava del año del turismo nacional, en la clase menor, ahí va doblando hacia la derecha, la recta principal que va a venir, para Lucas Bañera que se va a quedar con la serie nomás, ahí está acelerando, el rinoquido blanco, el número tres de los laterales para Bañera, que va a ganar aquí en La Plata, va a ganar, ¡Ganá! 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 ¡Ganá!